¿Qué es la Vía Azul? Vía Azul es una pyme innovadora y para nosotros el sector del agua es el centro de nuestra actividad. Somos una ingeniería de agua, de sistema de tratamiento de aguas residuales y digamos que nuestro enfoque está muy orientado hacia la circularidad, hacia conseguir efluentes que puedan ser reutilizados en otros campos para una mayor eficiencia, sobre todo ahora que estamos en una situación crucial por la presión del cambio climático, la escasez de recursos, por lo tanto las soluciones de agua son cada vez más demandadas y para nosotros es fundamental además hacerlo de una forma innovadora, sostenible y circular. La validación de ETV nosotros la hemos implementado en el proyecto Rich Water, que es un proyecto europeo que se financió con el programa Horizonte 2020 y realmente lo conocimos porque era un requisito de la convocatoria para los proyectos financiados. La tecnología Rich Water es una tecnología de tratamiento de aguas residuales enfocada a la reutilización en agricultura y está basada en un bioreactor de membrana. El bioreactor de membrana lo que hace es combinar la filtración por una membrana de ultrafiltración con poro muy pequeñito y un tratamiento biológico, de forma que tenemos un efluente de mucha calidad para poder utilizarlo en riego agrícola. En cuanto a los parámetros que se han verificado mediante ETV, no nos hemos limitado solo a la calidad del efluente porque queríamos también verificar qué cantidad de nutrientes podemos mantener en el agua de manera que también el agricultor pueda calcular cuánto sería su potencial ahorro en fertilizantes y conocer mejor los beneficios de la tecnología. Los pasos para la verificación de la tecnología Rich Water comenzaron con una primera valoración general, el que se llama Quiz Can, donde simplemente se hace una descripción de la tecnología y los verificadores externos pues evalúan, valoran si es adecuada para la verificación y después hay una evaluación más profunda. Cuando ya eso está definido, pues se define el plan de muestreo, el test plan. O sea, hay una descripción minuciosa de todo el proceso. Es un proceso largo donde hay muchísimo trabajo por hacer, pero también es muy garantista en el sentido de que los usuarios pueden tener la certeza de que lo que ponen en el certificado de verificación está sustentado en datos con todas las garantías. Aquí la labor de los verificadores externos es fundamental porque nosotros no conocíamos el proceso entonces ha sido un aprendizaje continuo y su apoyo para guiarnos en todos los pasos ha sido fundamental. Las recomendaciones que yo le haría a aquellos que quieran iniciarse y aventurarse en este proceso de verificación ETV son principalmente que sean capaces de cuantificar los recursos necesarios para llevar a cabo esta tarea, sobre todo en cuanto a recursos humanos. Los principales beneficios para Viva Azul de la verificación ETV han sido fundamentalmente, por un lado la visibilidad, hemos asociado nuestra tecnología a un programa de verificación europeo auspiciado por la Comisión Europea y por tanto eso nos ha dado muchísima visibilidad. Por otro lado, también asociamos nuestra tecnología a la innovación, el sello ETV está muy vinculado al desarrollo de soluciones innovadoras y por tanto podemos vender nuestra tecnología como una solución novedosa, única, que aporta un nuevo valor añadido en el mercado del agua. Y por último, es muy importante para nosotros la confianza que da el tener una verificación por una entidad externa y sobre todo en el caso de las aguas regeneradas, donde las barreras de percepción son muy importantes y eso nos ha servido para llegar mejor a nuestros clientes.